Encadenado con esta actividad y atado a esta actividad también está prevista la localización de algunos aparatos de gimnasia como para ser utilizados también en ese recorrido, así que bueno, es un proyecto integral que sin duda va a ser importante desde la seguridad y desde la salud. Señor, ¿llega parte de este tramo pegado al frigorífico? ¿No están las vías? Sí, una parte del tramo va a ir a futuro ahí en ese sector, seguramente antes de la gestión vamos a estar avanzando en todo el recorrido, pero bueno, hoy por hoy se comenzó en este tramo que también le va a dar mucha seguridad a este sector. ¿Otras obras que está recorriendo y que seguramente le ha dado los datos la Presidenta Municipal para ver o para seguir de cerca? Bueno, vamos a estar con las obras, con la culminación de las obras allá en el Brillante que se está culminando con el Cordón Cuneta, ahí en la circundante a la escuela, a la escuela 32. Una vez culminados ahí, seguramente las obras van a continuar en Calle Sarmiento que ya se están trabajando sobre el recambio de algunas de las cañerías de agua, que también esa va a ser una obra importantísima, hace más de un año que se tiene comprado ya el hormigón para la calle Sarmiento entre Calle Mitre y Maipú. Y bueno, seguramente vamos a estar avanzando ya en estos días que me toca estar a cargo de la municipalidad, comenzando con las obras, en estos momentos se está llevando adelante lo que es el registro de oposición, si hay algún vecino que no está de acuerdo con la obra, como para cumplimentar esa tarea, pero después seguramente vamos a hacer que es hormigón, no es asfaltado, sino que es una obra importantísima de hormigonado de Calle Sarmiento, que le va a dar muchísima solución, otra vista a la ciudad, otra también a los vecinos, que por ahí en épocas veraniega tienen mucha circulación y bueno, sufrían el polvillo de la misma calle, yo creo que va a dar muchísimas soluciones, un avance a San José y bueno, está dentro también de nuestra responsabilidad luego de las elecciones no bajar los brazos, nosotros estamos en gestión hasta el 10 de diciembre, por ahí bueno, mucho se dijo en su momento que se estaban haciendo obras porque eran las elecciones, bueno, estamos demostrando también que nuestra responsabilidad sigue hasta el 10 de diciembre y continuamos con las obras hasta que culmine nuestra gestión. Venimos de lo que fue la presentación del mapa de sabores, ¿qué opinión le merece teniendo en cuenta que estos sabores se van a presentar también, algunos de ellos, hoy aquí para el turismo que viene este fin de semana y también se van a presentar en Buenos Aires todo este fin de semana teniendo en cuenta que se vienen las vacaciones de julio? ¿Qué opinión le merece todo esto? Yo creo que es importantísimo, año a año se vienen incorporando mayor cantidad de emprendedores y que brindan este servicio a la localidad, vuelvo a repetir lo mismo que dije ahí recién en el Salón del Bicentenario, de que es valorable que todas estas cosas se hacen con los recursos propios, con nuestra propia gente, que la municipalidad desde el área de turismo todos estos años ha tomado esa responsabilidad de hacerlo todo con recursos propios y no por ahí con recursos que vengan de afuera y que esos recursos se los lleven, sino que el turismo ha sido desde esta responsabilidad de darle la oportunidad al local trabajar en conjunto, es el trabajo en conjunto del privado con lo público y se ha trabajado excelentemente de esta manera y siempre dándole la preponderancia al local, entonces para mí es importantísimo y que a pesar de los tiempos que económicamente por ahí no nos ayudan como sociedad, igual haya emprendedores que se sigan sumando. Profe, y por otro lado se viene un buen fin de semana largo que deja a nivel turístico una buena moneda en la región. Bueno, ojalá, ojalá así sea, ojalá este fin de semana largo sea un fin de semana que el turismo lo pueda llegar a aprovechar y que también nuestra sociedad se vea beneficiada con esta empresa, ¿no es cierto? También lo que va a ser vacaciones, ojalá haya movimiento y que nuestra sociedad reciba como recibe año tras año a los turistas y nos podamos beneficiar en ese sentido.